Tanto tiempo Tanto tiempo que no hablo contigo Tengo mucho que decirte pero yo No sé con cual palabras te sentí Con mi fervor y amor no sé que pasó Ahora siento que me obligo para ir a ti Y me cuesta servirte Sabes bien que soy un poco terco Quiero ser perfecto y sé que no podré Quiero ir a casa para estar contigo Enciendo el fuego en mí que solo no podré A llegar a tu gracia llévame Igual que Bartimeo Quiero ser perfecto y sé que no podré La ra 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 ra青 La ra 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 ra